Estoy congelado, ¿por qué te demoraste? ¿Qué pasó? ¿Te aburriste en la fiesta de Cenicienta? No, hermana, no es eso. ¿Y dónde nos juntaremos con Gokhan? En su casa. Recién lo estamos conociendo. ¿Por qué vamos nosotros en lugar de venir él? Es inútil que te resistas. Pensamos que ir a comer a su casa sería una mejor idea. Porque ya sabes que nos estamos convirtiendo en familia. Hermana, ese hombre te cambia, ¿te has dado cuenta? No, para nada. Es solo una impresión tuya. Bueno, querida, no te enojes, te creo. ¿Y quién más estará allí? Gokhan con su hermana y nosotros. Así que sea amable con Niloufer, ¿de acuerdo? No me hagas pasar vergüenzas. ¿Acaso soy un niño, Bajar? Retiro lo dicho. No has cambiado en absoluto. No te rías. Que sigan los éxitos para ustedes, muchachos. No deberías tomar gaseosa. ¿Y por qué? Porque es dañina. A mí me gusta y no te metas. Dafne, no seas grosera, hija. Pórtate bien.